He venido en el 400 aniversario de la Virgen de la Caridad, no sé cómo se dice eso en inglés, lo dejo más rápido. La canción que escribí hace muchos años, escribí con Jackson precisamente, y ese tema casi nunca lo cantaba, pero yo creo que esta noche es importante. Y me da mucho sentimiento cuando hacemos esta canción, así que me pico una si me... si he hecho una legrinita y... ¡Seguro! 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 Una canción de amor Para que sepas, amigo del alma Que al fin de la tormenta vendrá calma, y que todo principio tiene fin. A los genólogos en otras metas, que el verde olivo y el fracionamiento, consignas locas y adoctrinamiento, que siembran odio y que no dan respuestas, una canción de amor no de protesta. Es la que quiero cantar, es la que quiero cantar, para ti. Una canción de amor, a los cansados que mirando al cielo, quisieran hadas para alzar el vuelo, porque no pueden más vivir así. Te canto porque sé lo que has sufrido y me he enterado que no, no estás contento. Y sueño igual que tú con el momento, de encontrar solución a los problemas, de poder compartir nuestra bandera, y construir la Cuba de Martín. Y sueño igual que tú con el mundo. Y sueño igual que tú con el mundo. Así que sonido igual que tú con el mundo. Y sueño igual que tú con el mundo. Muchísimas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, no lloré. No lloré, no lloré, no lloré.